Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta tarde encontrarás El doloroso verso que es mi despedida Para que encuentres la felicidad Dejaré libre el camino Te comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Meno Para que encuentres la felicidad Esa que no hayas de conmigo Voy a dejarme y sabrán Que si no fui un buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero De olvidarte bien lo sé Yo cargo de eso y me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Porque me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy Amor te lo repito 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 Gracias por ver el video.